Los últimos seis meses han sido épicos, 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 para los humanos de Nuevo México, México, México. Y para mí, esta temporada aprendimos de los expertos de Nuevo México, el cuidado de los niños pequeños. Aprendimos sobre la comida, el sueño, el juego, los sentimientos, el lenguaje y el crecimiento. ¡Fue increíble! Aprendí muchísimo y espero que ustedes también. Y habrá más en la segunda temporada. Así que no te lo pierdas. Síntonos antes y suscríbete en YouTube o en nuestro sitio de web, theearlyshow.org, patronizado por el SSD.